Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a aplaudir el control en tu corazón Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios eres poder Eres poder, vivimos hoy Eres quien nos liberta Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Y como un fuego ardiente Hijo de Dios eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Amamos todo de ti Tu creación te adoran Los reinos se rinden Tanto de Dios eres porque, eres porque, vivimos hoy. Vamos a cantar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar. Vamos a cantar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Cantamos y para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar. Alguien puede exaltar conmigo aquí, vecino. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar. Y vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar. Y vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar. Antes de que lo cantemos, yo quiero que usted piense en algo. En esta noche Dios nos está viendo en el cielo. Imagínense cómo mira Dios a sus hijos que dicen, me están dando gloria, me están dando honra. Y Dios nos está viendo desde el cielo y Dios va a descenderse. Usted con todo su corazón se lo dice, amén. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos y para exaltar. Y Dios nos está viendo en el cielo y para exaltar. Y Dios nos está viendo en el cielo y para exaltar. Y Dios nos está viendo en el cielo y para exaltar. Y Dios nos está viendo en el cielo y para exaltar. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Y con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús, más fuerte Lévate su voz y dígalo Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Vamos a saltar sobre nuestros pies Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Aleluya Te doy gloria Te doy gloria Gracias Señor Porque Tú eres fiel Tú eres fiel en nuestra vida ¿Cuántos creen que Él es fiel? ¿Sabe una cosa? Nosotros somos producto De la fidelidad de Dios Y podemos decir que Dios Ha sido fiel Porque un día no teníamos nada Un día estábamos atados A tantas cosas Un día estábamos cegados Pero Dios es el Dios De los imposibles El Dios que abre nuestros ojos El Dios que nos deja soñar Y en esta noche Quiero que levante sus manos Y le diga Señor Yo necesito ser libre para soñar ¿Sabe que Él mismo Es el que pone los sueños Y eso es lo mejor? Que ni siquiera A veces son sueños propios Sino que Dios tiene Planes de bien Dice la Biblia Para usted y para mí Y Él es fiel para cumplirnos Él es fiel todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén? Entonces día conmigo Y gente de toda lengua Y nación De generación ¿Qué vamos a hacer? Te adoramos hoy Y hacerlo fuerte Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Una vez más Te adoramos hoy Y te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Levanto su mejor aplauso En esta tarde Te adoramos hoy Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua Gente de toda lengua Gente de toda lengua Te adoramos hoy Te adoramos hoy Y te adoramos hoy Eres Señor Y Señor Y Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua Gente de toda lengua Gainación De generación Y generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy, eres el Señor Eres fiel Levanta su mano aquí, ya conmigo Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Eres fiel, tú eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel, siempre fiel Eres fiel, tú eres fiel Siempre fiel, siempre fiel Eres fiel Mi Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Y gente de toda lengua y nación Generación a generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Y te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Eres fiel Eres fiel Esta noche Amén Eres el Rey Eres el Rey infinito en poder Eres el Rey de los cielos Y seré para el siermo fiel Pues mi vida compro con su amor Eres el Rey Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Vamos a decirlo Y Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Y Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad ¿Por qué? Y es tu reino eterno Él Su trono el cielo Él Y Él es el Rey Que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el Rey Él es el Rey sobre mi corazón Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el Rey sobre mi corazón Y Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Él es el Rey Es un reino eterno Él Sos trono en el cielo Él Y Él es el Rey Vamos a decirle a su Rey Y Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno Él es el Rey Su trono en el cielo Él es el Rey Y Él es el Rey Que viene a su pueblo a llevar Y Él es el Rey Y Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Y Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno Su reino eterno es Su trono en el cielo Él es el Rey 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 Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en el cielo Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey El Rey Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Porque Su reino eterno es Su trono en el cielo es Y Él es el Rey que viene a su pueblo, él es el rey, él es el rey, rey de mi vida, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono del cielo es, y él es el rey que él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono del cielo es, él es el rey, reina con autoridad, su reino eterno es, amo, nuestro teo rey, reina con autoridad, su reina con autoridad, su reina con autoridad, su reina el rey, Dios que es bueno, sabe yo no creo en el Dios desde las casualidades, Dios tiene planes de bien y planes para cada uno de nosotros y no es casualidad que usted esté aquí ni es casualidad que nosotros estemos aquí, sino que Dios mueve piezas, dice la Biblia que Él es el que quita y pone reyes, así que si Dios nos tiene aquí es para aprovecharlo al máximo, es porque de tan lejos Dios nos ha unido para adorar al mismo Dios y para que podamos creer que Él es verdadero y que Él existe y que Él aún salva, ¿cuántos dicen amén? Quiero pedirle que usted levante sus manos y que más que cantar canciones hoy usted le dé su mejor adoración, yo no sé si usted ya se dio cuenta pero Él está en medio de nosotros moviéndose, Él vino a libertar, Él vino a dar amor hoy Dios vino a recordarte que los planes que Él tiene contigo no se le han olvidado y que las promesas que Él te ha hecho a ti aún están vigentes en esta noche Dios viene a decirte que nada de lo que te digan cambie los planes que yo te he prometido Señor te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros en este día venimos a adorarte venimos a adorarte venimos a adorarte a ti desde lo profundo te amamos a adorarte a ti anhelamos de ti Señor hablanos en esta noche queremos sentir tu amor en nuestras vidas solo levante sus manos y disfrute de su presencia Él está aquí y dígale Señor te amo yo te amo a ti Señor yo te amo Señor Señor Aleluya 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 estoy en mi vida Tú eres tú Oh Señor Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria y no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú Señor Señor y a lo fuerte y no hay nadie como tú 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 Señor rey de reyes señores señores rey de reyes rey de reyes rey de reyes rey de reyes exaltado exaltado el sol mientras me acerco a tu trono glorifícate 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 vamos a decir rey de gloria rey de gloria yo me rindo el cielo levanto mi voz que mi adoración sea grata mi deseo mi deseo es adorarte mi anhelo es tocar tu corazón que mi adoración sea grata a ti no hay nadie como tú levanta sus manos y vamos a decirlo no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú y no hay nadie como tú Señor Rey de reyes señores señores exaltado sea mientras me acerco a tu trono glorifícate rey de reyes y glorifícate 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 Glorificate Díale, glorificate Glorificate, glorificate Glorificate Y vivo para adorarte Vivo para adorarte Y vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo Levanta sus manos, levanta su voz Y dígale, Señor, quiero vivir para adorarte a ti Vivo, vivo para adorarte Y vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Y vivo para adorarte Vivo para adorarte Y vivo para adorarte Vivimos para adorarte Vivimos para ti, Señor, en esta noche Vivimos para darte gracias Vivimos para Pasar un tiempo contigo, Señor, en esta noche Queremos decirte cuánto te amamos Queremos, Señor, volcar nuestro corazón En amor a ti, Señor Queremos adorarte Queremos adorarte, Señor, queremos adorarte Queremos adorarte 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 a ti Adorarte a ti Entonces cuando usted lo adora Él nos busca a nosotros ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia Que Dios está buscando adoradores En espíritu y verdad No está buscando adoración No está buscando que hoy Hoy levantemos la adoración Sino que a Dios le importa Lo que usted y yo vamos a hacer Cuando salgamos de aquí Cómo va a ser la forma de vivir Cómo va a ser tu forma de hablar Cómo va a ser tu forma de ver Y eso es lo que Dios lo atrae Así que Mientras usted y yo lo adoremos Donde quiera que estemos Él nos va a buscar Él nos va a encontrar Así que en su casa Usted está pasando Alguna dificultad Yo no sé qué está pasando Cada una de las personas Que vinieron hoy Pero Dios sí sabe Y Él puede dar una palabra En esta noche Para marcar tu vida Y si tú quieres Que en esta noche Dios te encuentre Solo adóralo Tenemos esa bendición Porque Dios dice Que Él busca adoradores En esta noche Él busca adoradores En espíritu y verdad Gracias Señor Gracias Señor Levante su adoración Por un momento Pero que no sea una canción Sino que sea simplemente Su voz Diciéndole Señor Gracias Con mis defectos Vengo a buscarte Dígale Dios, Dios Yo te adoro a ti Yo te adoro a ti Eres mi deleite Mi adoración es para ti Mi adoración Toda gloria te pertenece Toda gloria te pertenece Señor 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 ministro en esta noche Señor ministro en esta noche Dígale Señor Dígale Señor 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 Ya no aguanto más Si tú no estás en mi familia Señor Si tú no estás en mi matrimonio Yo no puedo seguir Señor Si tú no me levantas No sé qué hacer Levante su voz No hay otra cosa Que no sea adorarle Dígale esta noche Oh gracias Señor Oh gracias Señor Padre Padre Oh Padre Y Padre en ti Estoy en mi casa Padre en ti Seguro estoy Y Padre en ti Encuentro refugio Mi buen padre Yo quiero que suavemente Solo con el piano Usted y yo lo cantemos No necesitamos tanta música Padre en ti Estoy en mi casa Padre en ti Seguro estoy Padre en ti Encuentro refugio Mi buen padre Padre en ti Padre en ti Estoy en mi casa Padre en ti Padre en ti Padre en ti Seguro estoy Padre en ti Encuentro refugio Mi buen padre Mi buen padre Mi buen padre ¿Sabe una cosa? Usted tal vez nos mira a nosotros en Miel San Marcos, tal vez usted piensa, ay, qué clase de vida la que tendrán, pero yo me recuerdo que cuando cada uno, bueno, en mi caso cuando yo comencé a servir a Dios, ha sido duro, hay problemas, si yo le pasara aquí a mis compañeros, ellos le podrían decir, cada uno ha pasado cosas diferentes, penas de, quizás de dinero, problemas de, Dios no va a hacer nada, no estás perdiendo tu tiempo sirviendo a Dios. Tantas cosas que se pueden levantar, pero Dios se encarga de honrar a los que le honran y cuando Él nos llamó, Él nos capacita, amén, y le decía que Dios busca adoradores en espíritu y verdad, pero dice la Biblia también que para los que creen en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, amén. Y viene a mi mente una palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús iba por, se atraviesa y está en un pozo y se encuentra con la mujer samaritana y la mujer samaritana, Jesús le pide que le dé de beber. Y a lo mejor, esa historia siempre no la han contado, pero siempre hemos pensado que, que a lo mejor Jesús le estaba pidiendo a ella agua natural. Y yo no creo que sea así porque, dice que ella le dice, dame de beber, y le dice Señor, ¿cómo me pides tú de beber si tú eres, yo no te puedo dar de beber a ti? Porque yo soy samaritana y tú eres judío, y viene el Señor y le dice, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí, que yo te dé del agua de vida eterna. Pero lo que Dios le estaba pidiendo no era agua, porque dice también a la vez que los discípulos fueron a buscar la comida para traerla, y mientras Él estaba esperando ahí, y cuando los discípulos llegan, me estoy saltando un poquito, pero cuando los discípulos llegan, le dicen Señor, por favor, come, y Él les dice, no, porque mi comida no es de este mundo, cuando mi comida está en la ser de la voluntad de mi Padre. Así que lo que Él estaba pidiéndole a ella no era agua material, porque los discípulos ya traían toda la comida, todo el agua, y no le estaba pidiendo eso. Y quiero que mire algo que hizo Jesús, y Jesús le dice a ella que le dé de beber, y le dice Señor, yo no te puedo dar de beber. Y con una palabra, y Jesús le dice, eres casada, y ella le dice, no. Verdad me has dicho, le dice el Señor, porque conozco que has tenido cinco maridos, y el que está contigo ahora no es tuyo. Y ella dice la Biblia que sale corriendo hacia la ciudad, y le empieza a contar a los hombres, que quiere decir que ella era una mujer fácil, porque había tenido cinco maridos, y regresa ahí, y empieza a contar a los hombres de que hay alguien que le dijo todo, por le haber dicho, hay alguien que me adivinó todo, alguien que me dijo toda mi vida. Imagínese usted con una palabra, como Dios pudo quebrar a una persona, yo no sé si esa persona a lo mejor era dura, pero Dios puede quebrar a una persona con una palabra, simplemente y ganar una ciudad completa. Y a veces estamos esperando hacer tantas cosas, a hablar en lenguas una hora, para que la gente se convierta. Mientras que, ¿sabía usted que profetizar no es simplemente hablar del futuro, sino que profetizar es traer un mensaje del cielo, y transformarlo para que mucha gente sea bendecida, y eso es lo que necesitamos en este día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy Dios está pidiendo de su interior, Él va a sacar ríos de agua a vida de cada uno de usted y de mí, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, quiero que cierres sus ojos un momento. Él está aquí, disfrúteselo, Él está aquí. Él vino a pedir del agua que te ha dado, Él vino a pedir tu adoración, porque Dios nos va a usar por el poder que nos ha dado, para dar una palabra y no tener que hablar tanto, y aun cuando hayan corazones duros, Dios va a hacer que se rompan por el poder de Dios, y por lo que Dios nos va a dar en esta noche. Yo oigo una voz del Espíritu que dice, porque no será más con tus fuerzas, sino que será con mis fuerzas. Levante sus manos y reciba eso en esta noche. Porque cosa grande he puesto dentro de ti, porque cosa grande he puesto de ti, yo oigo Dios diciendo, porque cosa grande he puesto de ti, no te mires pequeño porque yo te he visto grande. Yo no sé cómo usted vino en esta noche, yo no sé cómo usted vino, pero hoy usted necesita saber que Dios le ha dado lo suficiente para conquistar el mundo entero. Levante sus manos lo más alto que pueda y díale Señor, estoy aquí para creerte. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Señor, muévete aquí. Señor, muévete en cada persona en este lugar, en el nombre de Jesús. Reciba el abrazo de Dios. Hay gente que necesita ser abrazada en esta noche por su presencia. Dios simplemente vino a amarte, vino a amarte, vino a decirte te amo, vino a decirte te levanto, yo te levanto y yo te amo. Señor, muévete aquí. Señor, muévete aquí. Eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí. Oh Señor, Jesús. Todo para mí, Señor, tú eres todo. Todo para mí, nada importa más. Que tu presencia, oh Dios. Tú eres todo, todo para mí. Tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo, todo para mí. Señor, tú eres todo. Señor, tú eres todo, todo para mí. 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 Señor, tú eres todo. Señor, tú eres todo. Señor, tú eres todo. Señor, tú eres todo. Y nada importa más. Y nada importa más. Que tu presencia, oh Dios. Levanta su voz y vamos a decirle Y tú eres todo Todo para mí Y tú eres todo Todo para mí Señor, tú eres todo Y nada importa más Y tú presencia a vos Tú eres todo Todo para mí Tú eres todo Todo para mí Señor, tú eres todo Todo para mí Y nada importa más Que tu presencia, oh Dios Alguien le da un aplauso fuerte en esta noche Y tú eres todo Todo para mí Tú eres todo Todo para mí Señor, tú eres todo Todo para mí Nada importa Nada importa más Que tu presencia, oh Dios Cuántos están agradecidos en esta noche ¿Sabe? Dios ha sido un Dios bueno Dios ha sido Maravilloso Dios quiere hacer cosas grandes Dios quiere hacer cosas grandes Con tu vida Dios está levantando adoradores ¿Cuántos dicen amén? Y adoradores no quiere decir que usted va a tocar algún instrumento No quiere decir que usted va a tener que estudiar música Sino que va a decir que hay un corazón que se levanta para darle gracias Para decirle Señor Muchas gracias Nunca se me olvida una vez que Yo estudiaba en un instituto que se llama Instituto Canción Estudiaba en Guatemala Y Pues yo a veces me esforzaba mucho por aprender a tocar bien la guitarra Porque yo tenía sueños de ser buen guitarrista Que me invitaran a bandas a tocar Y Y no se me olvida nunca una vez que estaba en mi casa ensayando Pero esa vez si me agarró como Me agarró de ensayar todo el día No era, casi nunca hacía eso Pero una vez me agarró por ensayar mucho tiempo Y estaba en la noche Ya como casi a la una de la madrugada Y Nunca se me olvida que me dio como un poco de sed Y mi cuarto queda Donde yo vivía con mi familia Porque me acabo de casar hace como seis meses Ahora ya no vivo con mis papás Ahora ya no vivo con mis papás Ahora sí ya sé que es pagar la luz, el agua y el teléfono ¡Ja! Dios mío Pero nunca se me olvida que Un día Ese día estaba en mi cuarto Y me dio Me dio sed Entonces yo dije voy a la cocina Pero la cocina quedaba como en el centro de la casa Y arriba Yo podía como ver la ventana del cuarto de mi hermana Y mi hermana también estaba estudiando canción en canción conmigo Solo que yo iba en cuarto semestre Y yo iba en primer semestre Y yo ya tenía un poquito más de tiempo en la música Ya tenía como un poquito más de conocimiento Ya me sentía más así ¿Cómo le dirían aquí? Como seguro, más seguro que me sentía Y nunca se me olvida que Dios me dio una lección ese día bien grande Porque mientras yo iba caminando en la cocina Ella tenía un pianito Pero un pianito así chafa Le decimos en guate Aquellos así malos Que son así Que valen como ¿Quién le dijera yo? 50 dólares nuevo Era un Casio de esas Que no se le puede poner ni pedal Para que se oiga bonito Sino que se oiga Tic, tic, tic Se oiga bien feo Pero no es el piano lo que le quiero contar Sino que es Que ella estaba aprendiendo a tocar piano En esa etapa de su vida Y estaba aprendiendo Pero la verdad le costaba un poco Como que cantar y tocar a la vez Y yo me acuerdo que ella estaba cantando Una melodita con acordes triadas así Solo se oían como los acordes Plim, plim, plim A lo mejor no se oía muy bonito Pero me acuerdo la canción que decía Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida Entera, yo no le llego ahí Porque me la puso muy alta el muchacho Pero Dios me hizo sentir en mi corazón Y me hizo No fue que Dios me hablara audiblemente Pero pude sentir en mi corazón Como Dios me decía Todo lo que ensayas no me importa Todo lo que estás ensayando Por ser mejor a mí no me interesa A mí me interesa eso Y ese día yo entendí Que Dios está buscando corazones Que estén rendidos Sabe la peor mentira del diablo Es que usted y yo nos sintamos culpables De lo que hemos hecho Eso solo nos aleja Mientras Dios dice Ven, reconoce Reconoce porque Él es el único que nos puede cambiar ¿Cuántos dicen amén? Y a veces somos engañados Porque pensamos que No, es que ayer Cometí un pecado bien horrible Ayer me pitó Alguien por en la esquina Y le saqué hasta su mamá A su generación Dice uno Entonces ¿Cómo voy a levantar mis manos? Pero lo que Dios quiere en esta noche Que tú y yo nos acerquemos Porque Él dice que la única forma De que Él pueda cambiarnos Es que estamos cerca de Él Y muchas veces nos alejamos Simplemente nos alejamos Porque decimos No, es que Yo no sé si a usted le ha pasado Que ha pecado Muchas veces en el mismo pecado Y uno se siente hasta mal después Y uno dice No, no soy digno de nada ¿A cuánto les ha pasado alguna vez? Ah bueno Me habían asustado Porque pensé que era Era yo el único Pero yo creo que A todos nos ha pasado eso Y la peor mentira Que podemos aceptar En nuestra vida Es decir Voy a regresar Cuando sea perfecto Porque vas a esperar Toda tu vida Y nunca vas a poder regresar Porque te vas a dar cuenta Que nunca vas a ser perfecto Dice la Biblia Que Él buscó Y no encontró Ni siquiera a uno Pero Él sí se puede perfeccionar En nuestras debilidades Entonces hoy es un día Para que usted y yo Corramos Para que corramos Y que Él Se perfeccione Yo no sé a usted Que le está costando No sé qué prueba está pasando Como le decía No sé qué prueba está pasando En su vida hoy Pero con nosotros Dios ha sido fiel En nuestras familias Ha sido fiel Y a veces es mejor Tener Solo una palabra de Dios Porque eso es lo que te va Sacar adelante En el tiempo La dificultad Yo me acuerdo Cuando yo iba a mi iglesia Y mire mi iglesia Es una iglesia pequeñita Habíamos como Habíamos como 30 o 40 personas En ese tiempo Y yo empezaba Bueno yo me convertí Y empezaba a tocar un poco de piano Y había gente que se me acercaba Y le decía Dios te va a usar en las naciones Dios te va a sacar Dios te va a levantar Y Dios me hablaba cosas Y uno cuando a uno se lo dicen Es como Que bueno Señor gracias Pero uno lo mira bien lejos Y uno piensa Que tal vez no se va a cumplir Pero Hoy yo vine a recordarles a ustedes Que Dios cuando promete Dios cumple ¿Cuántos dicen amén? Amén Aún te sigo creyendo ¿Cuántos levantan su mano Y dígale Señor? Aún te sigo creyendo Porque Dios no se olvida A usted tal vez ya se le olvidó Pero Dios nunca se le va a olvidar ¿Sabe? Porque Dios está interesado En levantar a hombres Y mujeres De poder Porque sabe una cosa Aunque usted no lo crea Nos están esperando Dígale que está en la par suya Nos están esperando Mira hay lugares donde A lo mejor hay gente Que está Que está seca A lo mejor hay gente Que no sabe qué hacer Porque Mire usted y yo Tenemos el privilegio De que a usted le pasa algo Y nosotros tenemos la bendición De que tenemos un Padre Que nos suple las necesidades Tenemos a alguien Aquí a acudir Cuando usted está pasando tristeza Usted le dice Señor Abrázame Y uno puede sentir El abrazo de nuestro Padre Pero ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con las personas Que no tienen ni siquiera A una persona a quien poder acudir? Y no hay nadie Que les dé un abrazo Y no saben que hay un Dios Que les ama Que les está esperando Y si usted y yo No nos levantamos ¿Quién les va a decir eso? Dígale otra vez Al que está en la par suya Te están esperando Y miren El tiempo que nosotros Estamos viviendo Es un tiempo precioso Porque vamos de lugar en lugar Viendo como Dios Hace cosas grandes Con nuestro líder Josué Con Miguel San Marcos Y a mí me emociona Ser parte de eso Porque un día Dios Lo prometió Y hoy lo estamos viviendo Quiere decir Que Dios sí cumple Amén 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 Y así es Así es en cada área De nuestra vida Usted está pensando A lo mejor que Ahora usted va a querer Formar su banda No, tal vez usted es un empresario y a usted Dios lo quiere levantar en su empresa En lo que sea que usted esté haciendo, Dios lo va a levantar Pero necesitamos desde nuestras casas levantar un altar de adoración Mire usted tiene que ponerse con su esposo o con su esposa Y si usted empieza a adorar desde hoy, usted empieza a adorar en su casa Dice la Biblia, Dios lo va a empezar a buscar, va a llegar como un olor Yo no sé si usted es aquí a veces fan de algún restaurante Pero en Guatemala cuando uno pasa cerca de Pollo Campero No sé si ustedes lo conocen Pollo Campero Cuando uno pasa cerca de Pollo Campero, uno siente un olor que uno dice Hola que rico, me gustaría pasar Así Dios va a sentir un olor fragante que va a llegar hasta los cielos Y va a decir hay gente que me está adorando ¿Cuántos quieren eso de verdad? Amén Entonces él va a venir a su casa y va a decir esto está en desorden Bueno, los voy a bendecir Los voy a bendecir porque me han adorado Porque ese es el deleite, como le decía, de su interior ¿Qué? Dios empezará a sacar algo en nuestros corazones Dios empezará a sacar algo Y a lo mejor a veces usted va Yo no sé si a usted le ha pasado Pero a mí me ha pasado que a veces voy en el carro y siento como A veces estoy escuchando una canción y no sé qué me está pasando Pero me dan ganas de llorar y a veces solo empiezo a adorar Eso se llama que Dios está sacando tu oración Que Dios está sacando lo que Dios te ha dado Porque ha puesto en ti cosas grandes Diga el que está en la par suya Dios ha puesto cosas grandes en ti Y es tiempo de dejar de ver Es tiempo de dejar de ver lo que los otros tienen Porque Miel San Marcos va a ser una de las muchas bandas O de las muchas personas que Dios va a levantar Porque si solo Miel San Marcos estuviera Estaríamos mal en todo el mundo No alcanzaríamos a llegar a todas las personas que Dios quiere que alcancemos Pero por eso aquí va a haber gente que se va a levantar Y Dios lo va a usar en el nombre de Jesús Lo declaramos en este día Póngase de pie conmigo Vamos a terminar este momento Yo quiero que usted haga un compromiso con Dios en esta tarde Díale Señor con todo lo que tengo te adoraré Señor Con todo lo que tengo te adoraré Señor Con todo lo que soy Yo no sé en qué situación viene usted esta noche Yo no sé qué está pasando No sé cuáles son sus preocupaciones La única respuesta en esta noche se llama Jesucristo Y como yo le decía antes de que terminemos Solo quiero decirle algo El pastor suyo me contaba Que tienen muchos planes de pasarse a otra iglesia Y sabe hoy yo le pedí en la mañana Dios Señor que quieres que hablemos Que quieres que nosotros digamos Porque Dios está cansado de gente Que vaya a hablar lo que tiene que hablar Dios está cansado de gente Que llega a un lugar a hablar cosas Que uno se inventa o cosas así Pero yo le decía Señor Yo le decía Señor Quiero hablar algo que sea Que venga de tu corazón Algo que venga de parte tuya Y el Señor me decía Me llevaba a esa palabra Donde Dios decía Me decía el Señor Con una palabra que tú des Yo puedo hacer muchas cosas Porque a veces hay gente Que a lo mejor va a venir a la iglesia Y va a estar dura de corazón Pero Dios está levantando profetas Y profetizar Es transmitir lo que Dios está hablando Y usted va a llegar con una palabra Y usted le va a decir Dice el Señor que tú has estado así Así y así Y cualquier otra cosa Que él esté pensando Usted va a romper su corazón Porque ese es el poder de Dios Y él se va a dar cuenta Que Dios existe Amén Y eso es lo que la gente está esperando Hay iglesias que se ponen a orar Y se ponen a orar en lenguas Y está bien también eso Está muy bien Pero Pero con razón la gente dice Que estamos locos O sea Porque Eso Eso es para edificación del pueblo No es edificación de la gente Que está afuera Necesitamos entender Que lo que Dios está hablando En este día Para que A sus tíos A sus amigos Usted pueda ir con una palabra A Dios y decirle Dice el Señor Que tú esto y esto y esto Porque eso es lo único Que los va a cambiar A lo mejor usted se está esperando Y tiene un familiar Que usted no sabe Cómo hacerle Porque es Difícil Duro Siempre tenemos Alguien así en la familia No me va a decir que no Porque es mentira Pero el día que usted se levante Y yo me levante Y tengamos algo de parte de Dios Y que le digamos Dice el Señor Que has estado así Y ya sabe Pero Dios tiene esto y esto Usted va a romper Con todos los esquemas Que alguien pueda tener Amén Así que Yo quiero retarlo Que cuando salgamos de aquí Usted levante su altar Usted haga que Dios Lo persiga a usted A que Dios le hable A que Dios le A que Dios le ayude Necesitamos que se levanten Profetas en este mundo A que hablen de parte de Dios Amén Ahora si levante sus manos Y quiero expresar Mi gratitud A ti Que me has dado todo Una oración No bastaría Ni el tiempo De toda una vida Si puede doblar sus rodillas Y decirle Es más que palabras Y es más que una canción Quiero vivir Agradecido En todo lo que soy Que haya siempre La pasión De amarte De amarte Con mi vida Etera Porque es más Que palabras Y es más Que una canción Quiero expresar Mi gratitud A ti Que me has dado todo Una oración Una oración No bastaría Ni el tiempo Ni el tiempo De toda una vida Y es más Que palabras Y es más Que una canción Levante sus manos Y dígale Quiero vivir Quiero vivir Agradecido En todo lo que soy Que haya siempre La pasión De amarte Con mi vida Etera Porque es más Que palabras Y porque es más Que palabras Es más Que palabras Porque es más Que palabras Levante sus manos Y tómese un momento Para adorarlo Terminemos este tiempo Diciéndole Señor Gracias Señor quiero más De ti Señor quiero más De ti en mi casa Señor quiero más De ti Señor quiero levantarme Para lo que tú tienes En este tiempo En mi vida Más que palabras Y es más Que una Canción Beso tus pies Hoy beso tus pies Señor Hoy vengo a ti Y alej conmigo Hoy vengo a ti Hoy me acerco a ti Yo me acerco a ti Yo me acerco Yo me acerco a ti Señor Y porque es más Que palabras Porque es más Que palabras Y es más Que una Canción Alguien levanta un aplauso A nuestro rey Día del Señor Muchas gracias Gracias te damos En este día Señor Cuántos dicen amén Mire queremos agradecerle Mucho a sus pastores Porque nos han atendido Aquí a Carlitos Nos han tratado Como reyes Mire Y Ha sido un tiempo Muy especial De estar acá Con ustedes Gracias por recibirnos Gracias por Por el cariño Que se siente En este lugar Gracias porque aquí Se siente la presencia De Dios Y creemos que De verdad Dios va a ser algo grande Aquí Cuántos dicen amén Quiero que den un saludo Los muchachos de aquí Que me acompañan Irving y Jorgito Buenas tardes Que el Señor Les bendiga Mi nombre es Irving Fuentes Yo pues Ejecuto la trompeta Hago huy Ahí un poco A veces no Pues Queremos darle La gloria al Señor Queremos bendecir La vida De ustedes Bendecimos la vida De sus Pastor Es una gran persona Le estamos agarrando Mucho cariño Y gracias Por Por tratarnos Así Pastor Que el Señor Le bendiga Y Brother Mucho gusto Queremos Queremos agradecerle Al Señor Por ese gran privilegio De adorarle De alabarle Y de poner Pues esa Esa misericordia En nuestras vidas Y creemos Y creemos De que tiene Cosas Más grandes Para nosotros Igual Para ustedes Que el Señor Les bendiga Amén Realmente Bendecimos la vida De los pastores Y Yo quisiera tomar Robarle un tiempito Más a ustedes Pastor Y orar por ustedes Nosotros queremos Orar por ustedes Queremos Antes de irnos de acá Queremos bendecirlos Con todo nuestro corazón Me recuerdo yo que Lo que decía Alejandro Nosotros Desde muy pequeños Hemos tenido sueños Hemos tenido Quizás deseos En nuestros corazones De Servir al Señor En esto Nunca nos imaginamos Realmente Lo que Dios Iba a hacer Con nosotros Y A veces Cuando estamos En algún lugar Y si estamos De un lugar a otro Nos decimos Nosotros No muchachos Ya no aguantamos Y Hay una palabra Que siempre nos dicen A Josué Y dicen Ustedes fueron los que oraron Y los que le decían Al Señor Señor Y me aquí Y oraban ahí Ahora aguanten Se nos dice Entonces Realmente Es algo Muy De mucho De mucho privilegio De mucho honor Servirle al Rey De Reyes ¿Verdad? Alejandrito Y antes de irnos Nosotros Yo Yo recuerdo Muy bien Una palabra Que Mi pastor Predicaba Acerca de Elías Elías era una persona Que quizás Estaba escondiendo De Dios Como muchos Antes nos estábamos Escondiendo de Dios ¿Verdad? Por Por muchas cosas Y me recuerdo Dios le da una palabra A Elías Y le dice Ve a Zarepta De Sidón Y ahí vas a encontrar Una mujer viuda Y ella te va a alimentar Vaya sorpresa Que se llevó Elías Cuando la mujer Solo tenía Lo último Y después Le había dicho Al Señor Comeremos Esto último Y después Moriremos Había sembrado Una palabra En su hijo De muerte ¿Verdad? Y cuando Elías Llega Y ella le dice ¿No ves Que es lo último Que vamos a comer? Sí, pero dame De comer ¿Verdad? Porque la harina De tu tinaja No escaseará Porque la cosa Que tú tienes No escaseará No faltará el aceite De darle al Señor Adoración Elevarle al Señor Nuestro cántico Porque no solo basta Con venir a la iglesia Y entregarle al Señor Y me recuerdo Yo que Elías Levanta un aposento En ese momento Y le dice Señor Aquí está este niño Dale soplo de vida Y el Señor Desciende Y le da vida Al muchacho Sopla sobre el muchacho Y le da vida Esto nos da Entender a nosotros Que muchas veces Nosotros hemos muerto Muchas cosas Hemos muerto Quizá Nuestro primer amor Hemos muerto La pasión Que teníamos Al principio Cuando usted dijo Aceptamos El Señor Nos aceptó A nosotros Aquel principio Que hasta las piedras Le queríamos Hablar nosotros De Jesús ¿Verdad? Yo no sé A qué cosas Usted ha muerto Quizá ha muerto Su fe Quizá ha muerto A la esperanza De lo que Dios Puede hacer con nosotros Quizá ha muerto A la fidelidad Pero hoy El Señor Quiere hacer vivir Otra vez Esas cosas Y eso Lo que nosotros Hemos traído A este lugar Quizá Nosotros somos Gente normal Molestamos Nos encanta Molestar Pero realmente Cuando nosotros Entendemos Que cuando el Señor Te empieza a llamar No puedes hacer Oídos sordos Y el Señor Constantemente Te está haciendo Un llamado A ti Y te está diciendo ¿Te recuerdas A aquel momento En la cual Yo te rescaté? ¿Te recuerdas A aquel momento En la cual Tú estabas necesitado Y yo extendí Tu mano Y te saqué Del lodo En el negocio Ese momento El Señor Nos trae a recordar ¿Verdad que fue Un momento precioso? ¿Cuántos quisiéramos Volver a esa pasión? De poder decirle Señor Nosotros tenemos Metas Nosotros tenemos Sueños Tenemos deseos Aquí Donde usted mira Alejandro Él tiene una banda Se llama Pausa Él le da vergüenza Que uno le diga Pero estoy haciendo Promoción ¿Verdad? ¿Verdad? Y el Señor Realmente Está levantando Generación Está levantando Una generación De adoración Está levantando Gente que realmente Está dispuesta Y usted y yo Tenemos que ser Esa gente En la cual le diga Al Señor Así como dijimos Nosotros un día Señor Eme aquí Señor envíame a mí Pero antes de eso El Señor Tiene que hacer vivir El Señor Tiene que dar a vida Lo que tú quizá Dejaste por un lado No, no Mis esperanzas De servir al Señor Se acabaron Quizá te hicieron Una cara por ahí Y te dijeron No, no Ya no creo Los hermanos Ya no creo En la iglesia ¿Verdad? Pero el Señor Quiere hacer vivir eso Y antes de eso Nosotros quisiéramos Orar por ti ¿Verdad? Igual estaba una mujer Que era muy conocida Dice la Biblia En el lugar Donde estaba Pero lo Lo que iba Iba sufriendo Era que Ella era estéril Y va llegando Aquel siervo Y le dice Le dice A su marido Le dice Yo le voy a edificar Un aposento A este muchacho Porque él no tiene Donde recostar su cabeza Y para no hacerle largo En la historia Ella le edifica Un aposento Y le dice Mujer El siguiente año A esta misma fecha Tú vas a tener un hijo Y ella se empieza a burlar Y le dice ¿Tú te estás burlando de mí? No es una palabra No es una palabra Que el Señor Te estoy parafraseando Pero más sin embargo Cuando ella se despojó Cuando ella Cedió Y le dio Y le edificó Un aposento a él Ella fue fértil ¿Verdad? Cuando tú te despojas Del viejo hombre Cuando tú te despojas De tus problemas Cuando tú te despojas De la carga Que quizá vienes cargando Y que vienes a la iglesia Y la dejas allá afuera Y cuando salga Te la vuelves a echar encima El Señor te viene a decir Que te despojes De todo lo que a ti Te está deteniendo El Señor te viene a decir Que te despojes De todas aquellas cosas Que te está poniendo Un stop ¿Verdad? Y eso es lo que venimos Contigo Levanta tus manos Lo más alto Que tú lo puedas hacer Señor Jesús Hemos venido Señor hoy Delante de tu trono Señor Jesús Yo sé que no basta Solo con Un poco de tiempo Señor Porque tú mereces Toda la gloria Tú mereces Toda la honra Señor Jesús Pero hoy Hoy hemos venido Señor tus hijos Olvídese de la posición Que tenga aquí en la iglesia Olvídese de que usted Es servidor Olvídese de que usted Es músico Olvídese de todo Usted oye su hijo Está delante del padre Señor y hoy Hemos venido Señor Delante de ti Señor reconociendo Señor que sin ti Nada podemos hacer Señor reconociendo Señor que fuera de ti Nosotros estamos perdidos Señor y hoy queremos Regresar a aquel punto Donde tú extendiste Tu mano Señor Donde tú nos sacaste Del pozo De la desesperación Señor Del hoyo Señor Del lodo cenagoso Señor Jesús Señor y hoy hemos Corrido Señor Hoy corremos Delante de ti Corremos hacia ti Señor Jesús Y te queremos decir Señor Que nos ayudes Como aquel ciego Señor Que estaba en la puerta De la iglesia Y cuando oyó Que tú te acercabas Y dijo Hijo de David Ten misericordia de mí Así hemos venido A decir hoy Papito Ayúdanos Papito Extiende tu mano De misericordia Sobre esta iglesia Señores Extiende tu mano De amor Sobre aquellos Que han perdido El amor Señor Sobre aquellos Que han perdido La fe Señor Jesús Señor hoy vengo A suplicar Que tú Vengas Inyectes Nuevamente Señor Sobre los sueños De tus hijos Señor Declaro que Esta es una iglesia Soñadora Declaro que Esta es una iglesia Emprendedora Señor Que la mano Tuya está Sobre esta Congregación Señor Jesús Hoy nos queremos Despojar Hoy nos queremos Despojar De todo lo que Nos detiene Señor De todas las cosas Que nos impiden Señor Cumplir tus sueños Padre Por eso estamos Hoy aquí Por eso estamos Hoy aquí Te amamos Papito Necesitamos De ti Levante su voz Un momento Y dígale Señor Te necesito Señor Necesito Tu Tu poder Sobre mí Señor Necesito Tu unción Sobre mí Necesito Tu fuego Sobre mí Dígaselo Al Señor Con sus palabras Necesito Tu fuego Sobre mí En el nombre De Jesús Puede tomar Asiento Solo uno Dos minutos Y Déjeme decirle Que Así como le sucedió A Utico Que se cayó Del tercer piso Se estaba arriesgando A muchos Sentándose en la ventana Pero el dijo Así sea en la ventana En el bordito de la ventana Nadie me saca De este aposento Yo quiero escuchar La palabra Y en el deseo De él escuchar La palabra de Dios Sufre un accidente Y cae Pero los que nos arriesgamos En el Señor Aunque no haya espacio Para nosotros Ahí nos acomodamos Aunque el ambiente No sea El más confortable Ahí nos quedamos Si llega a sucedernos Algo Alguien va a descender Corriendo las escaleras Desde el tercer piso Nos va a ver allí En una necesidad Y lo primero que hará Es darnos un abrazo Y regresar nuevamente La vida Los sueños Los anhelos Y los deseos Para volver a subir Hasta el tercer piso Nuevamente Y entender Que valió la pena Habernos caído Y por eso regresamos allí Dios va a levantar vidas Y Dios va a levantar Este ministerio Dios va a levantar No solamente El ministerio De Miel San Marco Más allá De lo que lo ha hecho Y la banda De nuestro hermano Alejandro Pausa Lo va a llevar Y a nuestro hermano Eddie Salmista Y adorador Del Señor Dios nos abraza Y en ese abrazo Lo que tomamos Es fuerza Para volver al lugar De donde un día Tal vez caímos Pero que tenemos La seguridad Que tenemos un Dios Que nunca nos abandona Que nunca nos deja Yo no sé Si usted está agradecido Con Dios Y le voy a decir algo Para terminar Usted le va a quitar La mentira A muchos Allá afuera Que dicen Que cuando se convierten En grandes bandas Y que solamente Aquí Aquí donde usted Los ve a ellos Son multitudes Multitudes Y multitudes Y la gente dice No ya son Inalcanzables Ya solamente Son las multitudes Hoy usted le va a decir A dos o tres No sea mentiroso Porque yo conozco A hombres de Dios Que llegan lejos Pero que aunque Llegan lejos Recuerdan El Dios Que un día Los tomó Y todavía tienen Esa humildad Esa misericordia Y ese amor Así que deje De estar haciendo cuentos Que todos los que Le servimos a Dios Siempre lo hacemos Con un corazón humilde Y yo creo que Dios Se lo ha demostrado En esta noche Amén Cuanto le dan gloria a Dios Dios bendiga a Irving Bendiga a Jorge Bendiga a Alejandro Michael los acompaña Él siempre está ahí Cuando están aquí En Norte de Carolina Y Sur Carolina O Georgia Él siempre sale De ahí de su casa Y se va Y los acompaña Que privilegio Yo lo veo Como ese liceo Que anda detrás de Elías No sé a quién Le va a quitar La guitarra El piano La trompeta Pero él anda Detrás de algo ¿Verdad? Póngase sobre sus pies Una última vez Vamos a despedirnos Yo quiero que los niños Y todos los que estén aquí Se den cuenta De que Dios nos ama Para mí Para mí es un privilegio Hombres que Dios Los ha llevado A lugares de privilegio Por algo es Hermano Esto no es casualidad Esto no son influencias Ellos no dieron mordidas Ahí para poder llegar Donde están Por algo Dios Los tiene en frente De multitudes Y es un gran privilegio Tenerlos Con nosotros Amén Dios bendiga A la pastora Damaris A su esposo De ahí de Guatemala También A la hermana Le decimos Miel San Marcos Y la pastora Corre con su familia Y dice Ahí donde ellos estén Vamos a adorar a Dios Dios ha sido bueno Dígale a dos o tres Dios ha sido bueno Bueno Dele el abrazo De Pablo A Utico Abrace a Utico Y dígale Utico Se cayó Pero se levanta No se preocupe Utico Levántese Abrace a Utico Ahí bien fuerte Dele ese abrazo De Pablo Amén Levante sus manos Padre te damos gracias En esta noche Noche de victoria Noche de bendición De libertad De adoración En lo espiritual Señor Has hecho grandes cosas A través de los siervos Que tú has enviado Para abrir una brecha Tú enviaste generales Señor Tú enviaste hombres Padre Santo Con privilegios Que tú les has dado Señor A traerlos a este lugar A esta ciudad Para abrir una brecha Que nunca antes Nadie había logrado Abrir Señor Los has enviado a ellos Porque ellos lo lograrían Y nosotros nos beneficiaremos De esa bendición Nos vamos a beneficiar De esa senda De ese camino Señor Que ha quedado en el Espíritu Padre Dios En esta noche Dispuesto para cada uno De nosotros En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Te damos gracias Señor Te damos gracias Padre Dios También bendiga A nuestro hermano Carlos Que estaba ahí Siempre ayudando Bien diligente A nuestras hermanas Del coro Melisa Paola Nuestro hermano Camilo Nuestro hermano Javier Mauricio Dios dijo Dios dijo Que los llevaría A grandes lugares Pero para ir uno A grandes lugares Debe ir acompañado De personas grandes ¿Verdad? Pues ya tienen la compañía Ya solo les falta el lugar Amén Dios le bendiga Salude a dos o tres personas Si quiere pasar al frente Usted puede pasar al frente Muéstrele su cariño Y su amor A cada uno de ellos Bendiga sus vidas también Y no se olvide Que todo esto lo vio En San Juan 316 Bendiciones No se vaya No se vaya No se mueva de ahí Y creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Desde ahí me rescataste Y creo en ti Aunque el sol sea una vara Y yo sé que tú eres mi luz Y sobre ti están tus alas Y eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Y aunque el mundo se acabara Y todo yo iré Y yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y tú me levantarás 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 Señor, yo creo, creo en tu palabra y creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo y creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Vamos a terminar diciendo, y tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Y tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Y tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. denle un aplauso fuerte a nuestro Dios en esa noche Dios bendiga a ver si no sale pues ¡Gracias! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Se ha parado Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Que toda gloria y honra Se ha parado Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad Coronado con poder Toda gloria y honra Se ha parado Se ha parado Se ha parado Digno de toda la adoración ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¿Cuántos se saben agradecidos? Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto, por tu gran amor, salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. ¡Gracias por ver el video! 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 Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me arrastré por causa de Jehová Hay muchas formas de adorar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de adorificarte, pero ahora lo haré así Saco mi vida, me lago mi marco y me dio un corona y un vestido real Así es Jehová, que exaltaba pequeño, por causa de él y yo me arrastré por causa de él Por causa de él, yo me arrastré por causa de él y yo me arrastré Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me arrastré por causa de Jehová